Pues solamente te van a llegar tus calcetubos Tus calcetitas Ya eso es prácticamente Un hecho Y algo que también te integran Es tu tiquetcito de compra Tu tiquetcito ahí obviamente con el monte y toda la onda Ahí está tu ticket de compra También tu bolsita Con el yukman O con su majestad Porque luego por ahí se enojan de que no lo llevo a pronunciar bien A pronunciar bien banal Pero pues bueno, vean esto O sea de entrada se ve súper chuletón esto Obviamente mira nada más que belleza O sea de entrada Te puedo decir que esto es la pura chuletona La pura chulada, la pura mermelada ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Espero se encuentren muy bien Los saludos amigos del Chanti Bienvenidos a un video más en este canal de que hablar Y que crean manitos Continuando con la traída de los sneakers Pues este parzote ya como te dije Le adelanto en el video anterior La neta es que está bastante chido Es un parzote que lo voy a integrar totalmente a mi colección Porque este par de lo traje en alguna ocasión Y lo traje en un número más pequeño Para que obviamente se lo quedara la pandilla Y así fue Sale vale bueno De hecho lo he traído varias veces Entonces este ya es ahora Ahora sí que directamente a mi colección Y lo traje precisamente pensando En comprobar la calidad de este proveedor Recuerda que es totalmente un proveedor nuevo Sale en cuanto a la chamarra que te grabé anteriormente Pues solamente totalmente recomendable Es una súper súper chamarrona Neta, neta, neta Y pues vean Viene bien empaquetadito La verdad es que me había tardado bastante En hacerte este tipo de videos Porque aproximadamente tienen una semana que llegaron O sea llegaron súper rápido Así como te lo comenté en el video anterior Llegaron aproximadamente como en una semana Sale Este tipo de zapato Llegó un poquito maltratado de aquí Si La caja llegó un poquito como sumida No sabemos si fue por Pues la parte del viaje tan largo que dan O si fueron las logísticas de aquí Muchas veces son las logísticas de aquí Sale Pero mira Aquí llegó un poquito maltratada la caja Entonces pues esto hay que hacerle como un trabajito diferente Un trabajito especial Para que lo podamos Pues arreglar Sale O acomodar la cajita Porque pues hay que hacerle un trabajito En donde desdoblemos esta caja Y pues bueno La trabajemos de modo A que quede súper funcional Mira Pues solamente te van a llegar tus calcetubos Tus calcetitas Sale Ya eso es prácticamente Un hecho Y algo que también te integran Que es tu tiquetcito de compra Pandilla Tu tiquetcito Ahí vende con el monte Y toda la onda Ahí está tu ticket De compra También tu bolsita Con el yukman Ajá O con su majestad Porque luego por ahí se enojan De que no lo llego a pronunciar bien A pronunciar bien Vaná Pero pues bueno Vean esto O sea de entrada se ve Súper chuletón esto Obviamente mira nada más Qué belleza Sale O sea de entrada Te puedo decir que esto es la pura chuletona La pura chulada La pura mermelada panda Y mira esto Mira esto Esto es una pequirri Y me doy cuenta aquí Aquí es donde yo te digo Mira estoy apretando machín Sale Ligeras Ligeras Unas pequeñas Ligeras marcas de pegamento Esto créanme que ya es prácticamente normal Mucha gente dice No Que le pasamos la luz ultravioleta Amigos En neta Que eso ya lo trae prácticamente Muchos de los zapatitos Que Que Están en stock Que están en cualquier otro tipo de De tiendas En cualquier otro Legit Sale Pero bueno Ya la verdad Esto lo va a saber Y los Y lo va a comprobar Las personas que realmente Han tenido la oportunidad De checar Todas las Calidades Y todos estos tipos De 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 zapatos Sale Mira Yo por lo pronto Te lo enseño Sale Recordemos que esto trae 16 edificios Y no mal recuerdo Ya tiene rato Que no te hago un unboxing De esto Trae Tres arriba Y tres abajo De estas piezas Que están aquí Y si Deben de ser Me parece que Diez en línea Son tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Y diez Más tres de acá Más tres de acá Son dieciséis Obviamente Algunos Zapatitos Ya de menor calidad Están sacando Esta partecita De aquí Pero pues solamente Lo que les falla Son la parte De los materiales Ahora si te fijas Este zapatito Trae todavía Las marcas De lo que es Este El El marcaje Vaya De cuando lo están Ensamblando Pero eso se limpia Se quita súper rápido Sale Recuerda que estos zapatos Cuando tú los pides Pues prácticamente Salen de la fábrica Y así como salen De la fábrica Los meten aquí Por eso es que también Luego llegan A oler un poquito A la parte Del pegamento E incluso Por ahí te voy a hacer Un videito De unos zapatitos Que adquirí Vía Aplicación De esta Del icono amarillo Que tú ya sabes Más que yo de esto En donde pedí Una marquita Totalmente original Y llegaron Así Llegaron Oliendo exactamente Igual Si llegan Estos también Huelen un poquito Pero Nuevamente te comento Esto ya es Prácticamente Normal Ahora como tú viste Esto que Es parte De Esto de aquí Que A ver Vamos a A ver Que mira Es parte De Sale Y Los plásticos Es que estos plásticos Solamente son Rígidos Más rígidos De lo normal La lengüeta Esta lengüeta Es rígida Es gordita Es acolchonada Ahorita lo vamos A desnudar Lo vamos a abrir Para que vean Miren Se caen de buenos Se caen de buenos Mira esto Sale Está súper chido Ahora quiero que veas La parte de la cajita Ve esto Ve esto Sale Ve Ve que chulada Obviamente por ahí Estamos viendo La parte de los orificios Ahí vemos la otra Cajita del estoquillo Y ve esta belleza De zapatos La neta Están súper encantadores Y ahora ve La suela Si tú tienes duda En la suela La verdad que la ventaja De grabarte En este tipo de calidad Es que te vas a dar cuenta De los detalles Del zapato Y mira Que chulada O sea Esto lo que me gusta Es uno de los pares Más emblemáticos Es el bread Porque pues obviamente Es de los primeritos Con los que jugó Su majestad Es como que Uno de los que más Ofertan O sea mira De hecho hay algunos Si alcanzan a ver Esta curvita De aquí Hay unos que traen Totalmente la curva Me parece que también Eso ya dependiendo El tamaño La horma Pero hay algunos Que traen como cierta Curvita aquí Este zapato es tal cual Así Un poquito recto Recordemos que El retro 4 Trae una válvula aquí Y una válvula acá O sea Esta parte Donde estás viendo Esto de aquí En esta zona Está la válvula O sea Es un zapato Que tú dices No tiene la tecnología No Si claro Que tiene la tecnología Mira De hecho estamos viendo Aquí un poquito De pegamento Y eso es Así como Como lo llegan Pero No se te está mintiendo Absolutamente nada Aquí están los zapatitos A mi punto de vista Si es una calidad Correcta Si es una calidad Pk banda Ajá Y nuevamente te comento Aquí tienen algunos detallitos Pero me gusta que vengan así Para que tú veas Que también llega a suceder ¿Sale? Ahora que si tú eres Pues totalmente exigente Tú le puedes decir Al amigo Con el que estás haciendo Tu trato Y le dice Es que yo necesito Que lleguen totalmente limpios 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 Y pues a ellos Van a enfocarse A ese tipo de exigencias Mira La lengüeta Trae también Esta etiqueta Vamente en satín Ahí la escuchas Las agujetas También trae Algo como satinadas Los puntitos Que estás viendo aquí Que ya te los he enseñado Bastantes veces En los videos anteriores También mira Este lindo trasero Que no en cualquier otro lado Lo vas a ver Esto me recuerda mucho A Lesby ¿Sale? Recuerda que el otro Trae Lesby aquí Este es de los primeritos Hermano De los primeritos Este es un zapatito Bastante chulo Bastante bonito Bastante verraco Bastante bello Y pues Este zapato Sube mucho su valor Sube mucho su valor Pero bueno Vamos a ver Cuánto andan A los estoquillocs A ver qué rollo Y chéquense banda Pues aquí está El zapatito Nos estoquilla 587 dólares Banda Sale Y mira Aquí está la belleza Del zapato La belleza Nada más Qué chulada Déjame ver Si te puedo Limpiar un poquito La parte De lo que es La pantalla Para enseñártelo Un poquito mejor Aquí lo estamos viendo Totalmente Súper Súper clarito Vean esto Vean esto Banda Sale Ahora recuerda Que esto va cambiando Su precio Conforme a la parte De la talla Por ejemplo En 11 USA Que es mi patota Pues 656 7 dólares Tú lo quieres En 10.5 Que viene siendo Que será Un 8 y medio 6.80 Aquí tú lo quieres En 10 Que es un 8 Pues solamente 655 Y así sucesivamente Pero mira Uno de los más caros Que estamos viendo Aquí es una talla 16 así enorme Locochona Entonces esto Vendría siendo Híjole Treinta y tantos En mexicano 1.319 Dólares Pero si tú lo quieres En una talla 6 USA O sea Ve esto Ve esto 2.912 Dólares Banda O sea Está de locos Esos precios Está bastante elevado No se anda Que rondando Unos Arriba de unos 10.000 Baros En mi talla Arriba de unos 20 20 y tantos Mil pesos En la talla Que te di Del número 6 USA La neta Es que si está Algo elevado Probablemente Por ahí Vare un poquito El precio En la parte De lo que es El dólar Que está subiendo Está bajando Está como locos Pero bueno Pues así es como Te estoy mencionando Este parcito Amigos La neta Es que mira Aquí La verdad Yo quedo bastante contento Con este zapatito Porque pues si Si es lo que pedí Si es lo que Lo que me gustó Y pues nuevamente Te traigo a ti Ya tú decidirás Con quien Con que otro Con quien tú gustes Pero pues es un proveedor Que mandó las cosas Súper Súper Rápido Súper de volada Y nuevamente Tú te estás preguntando De Chanti Con quien Merengues Pues aquí está Justin G O Justin G 86 176 05 95 58 60 Banda Aquí es donde vas a poder ver El catálogo en línea Le das aquí Pues mira Sale Aquí está toda la chulada Toda la chuleta Y si tú quieres ver La parte de lo que es El Instagramer Pues solamente Ya sabes que lo vas a poder Encontrar como Sailinmo 9570 0 gravity Gravedad 0 334 seguidores Aquí es donde está Toda la chuletona Y seguramente Aquí vas a encontrar Algo que capte Tu atención Banda La neta es que Esto está rifado Ve nada más Que belleza De artículos Recuerda que vas a poder Encontrar pues Zapatitos Ropita Accesorios Y muchísimos más Compártan No olviden suscribirse Denle me gusta al video Para que más gente Nos pueda ver Nos vemos en el próximo video No olviden suscribirse